Música Estamos profundamente emocionados, Nicolás nos ha vuelto a demostrar que es un gran campeón luego de su exitosa participación en París 2024, nos lo demuestra con esta medalla de oro que ha ganado largamente en este sudamericano. Muchas novedades, estamos trabajando arduamente desde el Instituto Peruano del Deporte para apoyar directamente al deportista, fortalecer las federaciones y también por qué no tener un mejor control de los recursos en beneficio de los deportistas y tres, desarrollar torneos internacionales de diferentes sudamericanos, panamericanos y mundiales que es lo que hemos tenido este año. Muy honrado y agradecido con la presencia de ustedes, el IPD y él que pudo presenciar una final en casa y más contento todavía que tuve la oportunidad de ganarla. Agradecerle el apoyo al IPD, a la federación y muy esperanzado por lo que se viene. Grandes eventos deportivos, los Juegos Panamericanos Lima 1027 y todos estos proyectos que esperemos se puedan dar por el bien de nosotros los deportistas y el deporte nacional también. ¡Ese es nuestro campeón!